Después de haber superado el periodo de pruebas, la ampliación de la estación depuradora de Segovia entra hoy en funcionamiento con unas instalaciones que miran al futuro, permitiendo tratar las aguas residuales de una población de cerca de 150.000 habitantes, una cifra aún lejana para la capital. La nueva edad ha sido visitada hoy por la alcaldesa Clara Luquero, que acompañada de la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, de la concejala de Urbanismo, Paloma Maroto y de los directores de Proyecto y de Acuaes, Javier Romero y Aranza Zuballejo, ha conocido de cerca el funcionamiento de la depuradora y la importancia de cada uno de los procesos y tratamientos por los que pasan las aguas residuales de Segovia. Las obras han supuesto una inversión de 21,6 millones de euros, de la que el 72,3% ha sido financiada por el Ministerio de Agricultura, circunstancia por la que la alcaldesa no ha dejado de mostrarse agradecida. Una ampliación de una depuradora existente es más complejo de ejecutar que una depuradora nueva independiente, especialmente aquí, con esos 22 metros de desnivel, con esa proximidad del río y con ese devenir del día a día y el funcionamiento de las instalaciones anteriores que tenían que seguir en marcha mientras se construía la depuradora nueva. Está en las últimas tecnologías en cuanto al proceso de depuración de aguas, al nivel de cualquier depuradora de España, de ciudades incluso principales, hasta nivel de tratamiento secundario. Hay una nueva ola en algunas depuradoras de grandes ciudades con regeneración de aguas, tratamientos terciarios, pero hasta tratamiento secundario esta depuradora tiene la última tecnología y la eliminación máxima de los contaminantes existentes y exigidos a nivel de tratamiento secundario de aguas. Gracias. 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 Gracias.